Tupperwares de distintos tamaños, papel transparente, papel de plata... Muchas son las maneras que probamos para conservar la comida en nuestros hogares. Sin embargo, ninguna parece ser ideal. EHS te trae la solución, VacioLux. Este sistema doméstico de envasado al vacío hará que tus alimentos estén siempre en perfecto estado. Gracias a su dispositivo de succión y a las bolsas herméticas, es capaz de succionar el aire que queda dentro de la bolsa. Así tus alimentos durarán más y ahorrarás más dinero. Tus alimentos conservarán sus propiedades y estarán como el primer día. Recibe VacioLux en tu casa por el precio que aparece en pantalla. Además, de regalo recibirás 7 bolsas reutilizables para que empieces a ahorrar enseguida. Y si quieres más bolsas, pregunta por las ofertas a nuestras teleoperadoras. No esperes más, empieza a ahorrar ya. Hola de nuevo amigos, estamos de vuelta en la cocina de EHS con Ruth Alejandre. Y con Isabel Galvez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tenemos Ruth? Un producto innovador que va a revolucionar tu vida en la cocina. Es VacioLux, sistema de envasado al vacío para nuestros alimentos. Dicen Isabel que más vale una imagen que mil palabras. Así que fíjate, tenemos aquí nuestro croissant en unos segundos al vacío. Fíjate que fácil. Ruth, me vas a poder ayudar porque yo estoy cansada de comprar alimentos, guardarlos en el frigorífico, que se me estropeen y acabe tirándolos. Claro, de esta manera voy a poder tener todo perfectamente ordenado, limpio, anda y sin tener que tirar nada. Claro, efectivamente, porque sabes lo que pasa Isabel, tú puedes utilizar unos productos, unos recipientes buenísimos, pero estos recipientes dejan que entre aire dentro, entonces eso hace que el producto se estropee muy rápidamente, porque las bacterias crecen también más rápido. Ajá. Vámonos para allá, vámonos para el congelador. Fíjate, vamos a poner un ejemplo. Bueno, hemos comprado en el supermercado pescado, hemos utilizado una parte pero no lo hemos terminado, con lo cual ponemos un papel transparente, intentamos cerrarlo lo mejor que podemos, pero siempre va a entrar aire, no se nos va a quedar al vacío. ¿Ves estas manchas de aquí? ¿Qué son, Ruth? Son quemaduras que se producen por el aire frío que se ha quedado dentro. Consecuencia, Isabel, amigos, que el producto lo tiramos, vamos enseguida, se nos estropea. Pues Ruth, ayúdanos, queremos saber cómo podemos conservar mejor todos nuestros alimentos. Pues muy fácil, como te decía, tenemos un producto fantástico, que es lo que hace envasar al vacío nuestros alimentos. ¿Qué es esto? Un dispositivo para envasar al vacío, ligero, fácil de utilizar, va con pilas, con lo cual no vamos a tener ningún problema porque queremos encontrar un enchufe, no tenemos dónde ponerlo. ¿Y cómo funciona? Simplemente apretando, tocando este botón, así de sencillo. Mira, ¿te parece que veamos otro ejemplo? Fíjate qué rápido y qué fácil. Mira, mira, ¿cuánto ha tardado? Poquísimo. Nada. Y lo puedo abrir y volver a utilizar esta bolsa otra vez. Las veces que quieras. Las bolsas las podemos utilizar tantas veces como queramos. Vale, ¿pero qué son estas bolsas, Ruth? Son las bolsas que utilizamos para envasar al vacío. Tenemos de diferentes tamaños. ¿Qué hacemos? Mira, por ejemplo, ¿te parece que enseñemos a nuestros amigos? Hemos comprado salchichas. Sí. Hemos utilizado unas pocas, pero nos quedan todavía algunas en el paquete. Venga. Una bolsa abierta. ¿Qué hacemos ahora con esto? Se nos estropea enseguida. Así es. Entonces introducimos las salchichas dentro de una de nuestras bolsas de envasado al vacío. Ciérralo, por favor, Isabel. Así que fácil. Muy fácil, muy fácil, muy rápido. Y ahora cogemos el dispositivo y hacemos que coincida la boquilla con el círculo. Apretamos, presionamos el botón. Y fíjate qué fácil, qué sencillo y qué poquito tiempo en tenerlas otra vez al vacío. Pues cuando las necesitemos será como volverlo a abrir por primera vez. Me gusta esta idea, Ruth. Ah, también lo que me gusta es que vamos a ver el producto dentro de la bolsa. Tenemos la información de cuándo lo hemos envasado, de qué producto se trata. ¡Magnífico! Te digo más, Isabel, a nuestros amigos también. Ocupa mucho menos espacio. Al estar envasado al vacío, solamente el espacio, valga la redundancia, que ocupa nuestro alimento. Te voy a enseñar algo, Isabel, a nuestros amigos también. Vamos al frigorífico de nuevo. Coge, por favor, esta bandeja que tenemos aquí. A ver... ¡Oh! Qué olor, ¿verdad, Isabel? Mira, hemos comprado una bandeja de pollo. Hemos utilizado unos filetes, pero no los hemos terminado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos papel transparente que nunca cierra... Fíjate lo que está pasando. Cuidado que gotea, Ruth, ¿eh? Nunca cierra en condiciones, gotea, como tú muy bien estás diciendo, y sobre todo, el producto estropeado. Mira, en cambio, lo que ha pasado. Hemos cogido una bolsa de envasado al vacío, hemos hecho el vacío con VacioLux, y esta es la diferencia. Productos comprados, Isabel, al mismo tiempo. ¡Guau! Mira la diferencia de color. ¿Qué hacemos con esto? A la basura. A la basura. Por otra parte, más ejemplos para que vean nuestros amigos. Verduras, frutas, hortalizas, en este caso, tomates. Como decimos, comprados a la vez, en el mismo momento. Estropeados, y estos envasados al vacío con VacioLux. A la basura. A la basura, Isabel. Amigos, otro ejemplo. Como decíamos, verdura. En este caso, aquí tenemos un pimiento estropeado. Un pimiento con VacioLux. Dinero a la basura. Además, con esta fórmula me permite hacer porciones por separado, sin que a la hora de necesitar el producto tenga que descongelar todo entero. Muy bien lo has dicho, porque las bolsas son reutilizables. Podemos abrirlas y cerrarlas todas las veces que queramos. Perdona, hemos oído bien reutilizables. Reutilizables, resistentes, duraderas. Fíjate, por ejemplo, mira, vamos a empezar a enseñarles a nuestros amigos. Tenemos para comer, por ejemplo, pizza que nos llevamos al trabajo. Tenemos productos frescos como este salmón. Ajá. Cualquier tipo de producto, de alimento, Isabel. Aquí, una tortilla que hemos hecho y queremos conservarla para un picnic. Ah, qué bueno. ¿Qué más? ¿Te parece que vayamos con la fruta? Pues vamos con la fruta. Nuestros amigos dirán, esto se va a estropear porque la textura de la fruta es difícil y se va a poder estropear. Mira. Además, también podemos envasar todos los productos en polvo, como por ejemplo el café, harinas, azúcar. ¿Y qué conseguimos? Tenerlo al vacío como si lo hubiésemos comprado en el supermercado, conservando olor, sabor. Ruth, seguro que todo esto tiene un precio elevado. Que sepas, Isabel, que sepan, amigos, que es el producto más económico que vamos a conseguir en el mercado. Por tan solo el precio que aparece en pantalla, recibirás en casa el producto, el dispositivo de envasado al vacío y siete bolsas completamente gratis. Tres pequeñas, dos medianas y dos grandes. Mira, Ruth, ya hay mucha gente que lo ha probado. Mira, Julio, por ejemplo, de Zamora, nos escribe en nuestro Facebook y nos dice que el mes pasado, gracias a Vacio Lux, se gastó unos 80 euros menos que el mes anterior. Fíjate. Sí, lo estamos escuchando bien. 80 euros de ahorro en un solo mes. Ahorra dinero desde hoy utilizando el sistema de envasado Vacio Lux. Mantén tus alimentos más frescos durante más tiempo de forma rápida y sencilla. Solo tienes que meter la comida en una bolsa y cerrarla bien. A continuación, succiona el aire que queda dentro alineando Vacio Lux con el círculo de la bolsa. En unos segundos y con solo pulsar un botón tendrás tu comida envasada al vacío. Abre la bolsa y repite este procedimiento tantas veces como lo necesites. Aprovecha esta oferta exclusiva de EHS Televisión y consigue Vacio Lux por el increíble precio que aparece en pantalla. Además, por este mismo precio recibe 7 bolsas Vacio Lux de regalo, 3 pequeñas, 2 medianas y 2 grandes. Un gran ahorro de dinero está al alcance de tu mano gracias a Vacio Lux. Miles de personas ya lo han probado. ¿Lo vas a dejar pasar? Síguenos en Facebook, en Twitter y por nuestra web eHS.tv para saber más y conocer la opinión de nuestros consumidores. También queremos la tuya. Fíjate Ruth, qué diferencia de frigorífico. Todo perfectamente envasado, almacenado. Las cosas unas pueden estar encima de otras. Lo vemos todo y no hay ni un rastro de olor en nuestro frigorífico. Es verdad, Isabel, sobre todo porque ya sabemos, amigos, que el mayor enemigo de nuestros alimentos es el aire. A partir de ahora ya no va a haber aire dentro, con lo cual se van a conservar mucho mejor nuestros alimentos y no vamos a tener que tirarlos. Consecuencia, ahorro de dinero. Fíjate, vamos a poner más ejemplos. Coge si quieres tú misma, Isabel, el dispositivo y estos tomates que tenemos aquí. Vamos a hacerles el vacío. ¿Aquí? Exactamente. Ponemos la boquilla en el círculo, apretamos y fíjate cómo va saliendo todo el aire. Otro ejemplo más. Vamos al supermercado y compramos una bandeja de filetes de cerdo. Tenemos, por ejemplo, una bolsa en casa, utilizamos unos filetes y los otros no queremos que se estropeen, queremos conservarlos. Vamos a introducirlos, Isabel, si te parece, los que nos han sobrado en la bolsa. Vale. Metemos uno por aquí y el otro filete. Ahora, si me ayudas, por favor, vamos cerrando la bolsa y yo cojo el dispositivo. Como decimos, muy sencillo. Ahí tenemos los filetes, cerramos la bolsa, cerramos el zip, ponemos la boquilla en el círculo y presionamos. Efectivamente, empieza a salir todo el aire y fíjate cómo ha quedado la carne. Carne al vacío. Efectivamente, pero podemos poner más ejemplos. Por ejemplo, las galletas, en cuanto las abrimos, se nos van a quedar blandas si no las consumimos rápidamente. Mira, 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 mira. El arroz va a sacar el aire de entre cada grano, nos va a quedar completamente al vacío. Aquí lo vemos. Cereales. ¿Te gustan los cereales, pero no los consumes a menudo? La verdad es que sí. Metemos los cereales en la bolsa, hacemos el vacío y van a estar listos para utilizarlos cuando queramos. Aquí tenemos, amigos, jamón, queso, pan, para cuando quieras hacerte un sándwich. ¡Qué fácil! Fíjate, tomates, cherry, todo tipo de frutas en su jugo que conservan sus propiedades, todos los nutrientes. Perdóname, Ruth, me estás diciendo que todo tipo de productos los puedo envasar al vacío. Cualquier alimento. Yo siempre tenía la nevera hecha un desastre. Recipientes por todos lados, alimentos en papel de plata. Intentaba por todos los medios conservar mi comida, pero siempre acababa tirando un montón de cosas a la basura. Recuerdo la rabia que me daba tener que volver a la tienda a comprar otra vez. Y que me gastaba el doble de dinero. Entonces vi Bacio Lux en casa de una amiga. Me sorprendió mucho la buena pinta que tenía su nevera. Todo estaba muy ordenado, no había olores raros, ni ningún alimento en mal estado. No me lo pensé ni dos segundos, era lo que necesitaba. Desde entonces ahorro un montón de dinero en la compra y mis alimentos duran el triple. Creo que desde que tengo Bacio Lux no he vuelto a tirar ni una loncha de jamón a la basura. Empieza a disfrutar de la frescura de tus alimentos como nunca antes lo habías hecho gracias a Bacio Lux. Nunca más tirarás tus alimentos y ahorrarás dinero desde el primer día. Consiga esta oferta exclusiva de EHS Televisión por el precio que aparece en pantalla. Llama cuanto antes y de regalo con tu Bacio Lux. Además recibirás en tu casa siete bolsas de distintos tamaños. ¿Necesitas más bolsas? Pregunta por nuestras ofertas a los teleoperadores. Súmate a la revolución Bacio Lux y comienza a ahorrar ahora mismo. Con este dispositivo que además, como tú muy bien estás mostrando Isabel, es desmontable para poder tenerlo limpio, poder tenerlo organizado. Está disponible en dos colores, blanco y azul y en verde. Todo organizado y sobre todo ahorrando dinero amigos. Con una inversión muy pequeña vas a poder, como digo, ahorrar mucho dinero en la cocina. Realmente vale la pena. Recibe con EHS este sistema de envasado al vacío por el precio que aparece en pantalla. Incluye el dispositivo de succión y siete bolsas de regalo para que empieces a utilizar Bacio Lux desde el momento que lo recibas en tu casa. Hará que te olvides del aspecto que tiene la comida en mal estado, porque nunca más la volverás a ver. Es perfecto para todo tipo de alimentos. Además es muy portátil y puedes llevarlo donde quieras. Consigue Bacio Lux llamando al número que aparece abajo y aprovechate de esta oferta exclusiva de EHS, la más barata que encontrarás. Además, si quieres más bolsas Bacio Lux, pregunta a nuestros teleoperadores por las ofertas que tenemos. Seguro que hay una perfecta para ti. Recuerda, estamos contigo a través de Facebook, de Twitter y en EHS.tv. Al lado, siempre contigo. Ruth, gracias por esta presentación y por un producto que nos va a ahorrar tantísimos problemas. Isabel, muchísimas gracias a ti, a nuestros amigos y espero de verdad que disfrutéis de este fantástico producto, como digo, innovador, que va a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil y ahorremos dinero. Pues yo espero, Ruth, que no os vayáis de ahí del sofá, no cambiéis, porque aquí en EHS seguimos con muchos productos para ti.